¿Pero el tema del campo y eso es crear un partido parecido al de Miguille? El campo me dicen que está bien, dicen que el campo de juego es bueno, no, más que nada por el mal rollo del final del partido aquí y eso Una vez que empieza el partido en el campo son 11 contra 11 y ya está No, no el planteamiento, sino que sabemos que primero hay que defender para poder después Atacar, ¿no? Y entonces concentrarnos un poco más en defensa Yo creo que somos un equipo muy ofensivo y que a veces pecamos de eso, ¿no? Y bueno, si somos capaces de cerrar nuestra portería, pues intentaremos traernos los tres puntos Que no se puede ganar, pues el empate también es un buen resultado, no siempre hay que ganar Sobre todo esas filosofías fuera de casa, ¿no? En casa quizás hay que jugar diferente No, no sé si fuera de casa, si no sí es cierto ante algunos rivales, ¿no? Que bueno, que pueden ser un poco más fuertes que otros A lo mejor hay campos en los que tengamos que ir a ganar, sabemos que hay que ganar porque sí Y bueno, pero esto yo creo que es un partido para ir con tranquilidad De todas formas parece que ha cambiado un poco las tornas de la primera a la segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta parece que el equipo estaba mucho mejor fuera de casa Que en casa estaba quizás un punto más nervioso Y ahora en la segunda vuelta está lo contrario Fuera donde no se están consiguiendo el poco de buenos resultados Y en casa donde el equipo está mostrando su nivel Sí, bueno, yo creo que en realidad la segunda vuelta está siendo distinta a la primera en todo, ¿no? Yo creo que en la primera iban las cosas mucho más rodadas que ahora Y también es verdad que en la segunda vuelta con los equipos apretan mucho más, ¿no? Acá al Ceuta le hemos podido ganar colgadamente Y la verdad que ahora el Ceuta pues está luchando por estar ahí arriba Y todos los equipos apretan un poco más Así que las cosas son más difíciles aún, ¿no? Mariano, vimos en un pasaje de entrenamiento que estabas con Borja Rubiato arriba ¿Eso te puede favorecer a tu juego o al momento de tercero centro? No sé, yo la verdad que me encuentro bien jugando con uno como con dos Es verdad que con dos puntas pues siempre tenés más compañía, ¿no? Pero bueno, eso es la verdad que ahí es el que decide el misterio Y bueno, ahí no quiero entrar tampoco, ¿no? Físicamente la semana pasada llegabas casi casi injusto al partido Yo creo que tú mismo notabas que quizás en algunas acciones no tenías esa rapidez Esa fluidez que tenías contadas atrás Después de toda la semana entrenando con normalidad Ya todos esos problemas físicos están superados Sí, la verdad que la semana pasada pues no... Tenía un problema ahí en el cuadrice Y la verdad que no estaba muy tranquilo de arriba de cabeza Y por más que quería la cabeza me decía que no Y es verdad que no me ha salido un buen partido Pero bueno, esta semana he entrenado bien He entrenado a buen nivel Y espero que el fin de semana me encuentre de nuevo bien Un poco como concienciados en el ritual Y que aquí a final de liga se van a dar constantemente resultados contradictorios Por ejemplo, el caso de San Fernando Que retiría seis en Carranza Y luego va al campo del policilio con cinco atas Sí, es lo que te digo Ahora podemos esperar en estas últimas 15 jornadas Quedan 12 jornadas Podemos esperar cualquier resultado Y cualquiera le da un susto a cualquiera Así que hay que poner la máxima atención en estas últimas fechas Para no tirar por la borda todo lo bueno que hicimos durante un año Parece que no obstante que ahora es el Real Jaime el que viene más fuerte por detrás Teníais hace una semana solo al colegio como el más inmediato por el seguidor El rival que se gusta por la primera plaza Y ahora el Real Jaime se ha metido ahí y parece que viene fuerte Sí, bueno, la verdad que ahora Pues si antes estamos preocupados por un equipo Ahora ya son dos y es verdad que el Jaén viene de atrás Y viene con más empuje Así que es un rival a tener muy en cuenta Y bueno, tenemos que tenerlo bien controlado Ahí en Ceuta un delantero que ha alcanzado el número de goles Él dice que está llegado también a los 13 de goles Sí, bueno, bien Yo me alegro por él porque lo conozco Es un buen chaval y espero que haga muchos más goles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!